1, 2, 3 Sergio Ricciuti, bueno, un rápido acuerdo con defensa e inmediatamente a la competencia Si, por suerte, esta semana nos pusimos de acuerdo y bueno el técnico me dio toda la confianza para que juegue de entrada y por suerte las cosas salieron bien Tuviste poco tiempo para entenderte con tus compañeros, para entrenar, para ensayar jugadas Si, hicimos dos prácticas de fútbol, pero cuando hay buenas intenciones y los jugadores, son buenos jugadores como está Walter, está Sarpedro, uno se entiende de memoria y ya con Cassiano ya veníamos jugando hace dos años, así que las cosas salieron bien Te llegaste y convertiste, que es tu fuerte, pero ¿qué ves que falta todavía? ¿Ilvanar el tipo de juego con justamente los que vos mencionabas, con los enganches? ¿Tratar de complementarse mejor para saber dónde ir a buscar una pelota al vacío? Si, yo pienso que en algunos momentos, en el primer tiempo lo hicimos tratar de lograr la mayor cantidad de minutos posible, tener la pelota y movernos, rotar constantemente como nos dice el técnico, ¿no? Y buscar los espacios vacíos, como vos decís ¿En este esquema vos vas a jugar del medio hacia la izquierda? No, no, vamos a rotar con Walter, sin posición fija ¿Físicamente cómo estás? Y todavía me falta un poco, pero bueno, hoy me sentí bastante bien ¿Qué venís? ¿De practicar intensamente? ¿Tuviste un parate? No, no, yo hice la pretemporada con Temperley Después, bueno, por el asunto que Temperley está en quiebra, no pude firmar Y bueno, después entrené una semana solo y después de esa semana firmé acá En este primer encuentro, por los puntos, en competencia ¿Qué virtud le ves al equipo? ¿Qué es lo más recalable? Hay intenciones que pone siempre de tratar de jugar a la pelota y tratar de jugarla bien Entonces, yo vengo de un equipo que por ahí jugaba de otra manera, ¿no? Era más el fuerte, era meter, que jugar Y este equipo es totalmente distinto, siempre sale jugando Y bueno, eso es lindo, porque el fútbol jugando se llega a convertir goles ¿A vos te interesa más ese tipo de juego para el tuyo, digo? Para definir en el área ¿El entrar tocando, el buscar la claridad de los espacios y tocarte abajo? ¿O te gusta que te busquen por arriba? No, o sea, por supuesto, a mí me gusta llegar tocando Y bueno, fijate en el gol Saremos una pelota por un costado, tirar el centro y llegar de cabeza por arriba Pero es distinto que por ahí En el otro equipo yo jugaba más de espalda al arco Jugaba a bajarla para los demás compañeros Acá uno llega más de frente al arco Y bueno, le hace más fácil convertir los goles Después de 90 minutos no se pueden hacer demasiados análisis profundos Pero sirve para arrancar con un clima y un ambiente Un estado de ánimo mucho más positivo, ¿no? Sí, por supuesto La meta nuestra hoy era ganar como sea Y más de local, ¿no? Acá no podemos perder ningún punto Bueno, las cosas salieron bien Aparte de... Nosotros si jugábamos mejor, era lo mejor para el equipo Por eso, como hoy te decía En algunos pasajes del primer tiempo lo hicimos muy bien En el segundo yo creo que ellos nos apretaron un poco Y se nos complicó un poco Pero por suerte no nos pudieron convertir ni en un gol Mucha suerte para esta temporada en defensa Bueno, muchas gracias, hasta luego 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 Gracias, hasta luego